Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy surrealista hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre Suprestamista por Vida. Y juntos tenemos este programa que se llama Aprende y Gana. Con Juan Carlos y Diana. Bueno, y de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Disculpen por estar esperando, pero la verdad es que con todas estas cosas que están pasando, hay muchas cosas en las que estamos bien, bien ocupaditos y muchas personas que están comprando casas en este momento. Y bueno, muchas personas que también están perdiendo el trabajo en este momento. Y bueno, ante todos los problemas que hay, Diana, hay muchas soluciones y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. De cómo prepararse para una posible recesión o cosas como perder el trabajo o... ¿Qué pasa si tengo una casa desde hace mucho rato? ¿Cómo prepararme para que esto no me impacte tanto? Manténganse ahí porque de eso y mucho más vamos a estar hablando también. Vamos a estar hablando sobre todas las noticias que están poniendo que va a venir un 0% de interés. Y bueno, vamos a hablar de qué es ese 0% de interés y si realmente tiene algo que ver con las casas o no. Bueno, eso es lo que vamos a estar hablando. Así que manténganse por ahí porque estos son los headlines de los cuales vamos a estar hablando. Pero por estar conectados, Diana también les va a tener un regalo de una reservación completamente gratis en una noche en un hotel aquí en Las Vegas. Diana, háblanos de qué tiene que hacer la persona y cuáles son los hoteles. Claro que sí. Primero que nada, mire, aquí tengo 5 boletitos para el día de hoy. Entonces, esos boletitos son una rifa, hacia la rifa del fin del mes. Y el fin del mes, ¿qué hacemos? Es que escogemos uno de estos boletitos que se han recaudado durante el mes para que se ganen una noche en un hotel. Y los hoteles son Caesars Palace, Planet Hollywood, Flamingo, Río y Link. Entonces, ¿saben qué? Ahorita las personas están asustadas, preocupadas, pero ¿qué creen? Un hotel es realmente el lugar más seguro porque tiene su propio espacio, tiene calefacción, aire frío. O sea, está preocupado. Yo sé lo que ustedes están pensando, pero ahora un hotel y los hoteles que están cerrando, bueno, lo bueno es que Diana se pueda acomodar con usted. Si usted quiere y quiere esperar, no ir a un hotel en este momento. También se puede esperar. Se puede esperar porque Diana se va a acomodar a usted. Si usted lo gana este mes, no necesariamente tiene que ir a este mes. Podemos esperar a que todo esto del coronavirus, porque algo sí le puedo garantizar, de que esto es temporal. Sí, tengo muchas personas que han hecho en el pasado donde dicen, bueno, yo no quiero usar para mi aniversario, Pero es en cinco meses, seis meses Claro que sí se puede hacer de esa manera Entonces no es para uso inmediato Es cuando usted me diga Pero sí, entonces no olviden Que tienen esta gran oportunidad Entonces cuando lleguemos al punto Donde vea un llame ya Llame inmediatamente para poder ganarse Su boleto hacia la rifa del fin de mes Y el teléfono, producción Si puede poner el teléfono al cual tiene que llamar Sí, se puede quitar Producción, gracias Cuando sea, cuando hay un cartel aquí arriba Que diga llama ya Es que van a poder Pero anoten ese número Porque van a querer tener eso en pantalla Para que se puedan ganar esta posible reservación Que se va a hacer una rifa final A fin de mes Cada mes tenemos esto Todos los martes a las 12 del día Se puede estar ganando usted una reservación Y una posible reservación Que va a ser seleccionada al final El último martes de cada mes Bueno, sin más Ahora sí vamos a lo que vinimos A aprender de verdad Cómo hacer dinero Cómo prepararnos Porque dice que guerra avisada No mata soldados Y entonces Con tantos online Con tantos problemas Que las personas Están hablando por ahí Cómo nosotros vamos a poder Enfrentar esto Esto no es la primera que pasa Ya han habido Pandemias o enfermedades como esta Muchos años atrás Cuando no había la tecnología Que hay en estos momentos Cuando no existía esto del internet Ni había Bueno, todas las comunicaciones Y todos los medios Que hay ahora Para que en momento real Se puede saber De hecho Ya Google está Hablando sobre Crear una website O un lugar Donde tú puedes saber Todo lo que tiene que ver Con el coronavirus Y a nivel De Estados Unidos Y del mundo también Eso es lo que se está trabajando Así que Pero bueno Vamos a ver Ya Tom habló Sobre una posible Recesión Que puede venir Porque bueno Si las personas No pueden salir de sus casas No hay industrias Y no hay Bueno, claro que Tiene que haber una recesión Y estos son medidas preventivas Preventivas No es que ya estamos infectados No, todavía no No se llega No ha llegado el caso de Italia No ha llegado el caso de China Donde sí murieron muchas personas Y se propagó Quizás porque no hicieron Las cosas que tenían que hacer Entonces, aunque China ya está Bastante recuperado China ya La cantidad de personas Que aparecen enfermas De hecho Un hospital se hizo En menos de 10 días O así Y ahora Lo que se está diciendo Es que realmente No se va a necesitar Porque han tenido Un gran nivel De recuperados Entonces Incluso El Aún así O sea Las medidas Que están tratando de tomar Aún así No las han necesitado Entonces Se está viendo Que esto se está regresando A la normalidad Y esperemos que así sea Pronto también aquí en Las Vegas Inclusive los chinos Ahora están ayudando A los italianos A salir de este bache Porque no todos los países Están preparados Para salir de esto Pero por eso Nosotros estamos Estados Unidos Y veo que sea muy bueno Estar tomando medidas Preventidas Para que No se haga esto Un caos Ok Entonces bueno Nada Ahora lo que vamos a estar hablando El día de hoy Es ¿Qué ventajas? Ok Porque todo Todo no puede ser negativo ¿Verdad? Bueno ¿Qué ventajas Usted puede tomar Cuando Cuando Llega una recesión O cuáles son las cosas Que donde usted va a estar mirando Que pudiera ser Dentro de lo malo Algo bueno Ok Y sin más Entonces vamos a pasar Producción A la presentación Y vamos a hablar de muchas cosas Vamos a hablar sobre Esto de los intereses Que están hablando de 0% Cuáles son esos intereses Y bueno Cómo usted pudiera beneficiarse O si se pudiera beneficiar Entonces sin más Vamos a contar Del 1 2 3 Bueno Entonces vamos a ver La mejor protección En contra del coronavirus ¿Verdad? Pero igual Primero que nada Queremos que sepan Que estamos con ustedes Que no se tienen que asustar Y lo primero que les vamos a decir Es que no se desesperen Eso es pasajero Ya hemos visto Esta situación anteriormente La vimos Y de diferentes maneras Hemos visto Este tipo de situaciones En el 2008 Vimos una crisis financiera Esta es una crisis médica Pero aún así Este No hay que Este Desesperarse Hay que saber Cómo protegerse Primero que nada Entonces queremos que sepan Que tienen que protegerse Su familia Primero está su familia Después están sus bienes Después siguen sus finanzas ¿Verdad? Y bueno Puede ser igualmente viceversa Pero cuando Cuando se trata de todo esto Ya saben Ustedes no lo tenemos que repasar Porque lo han escuchado En todos los noticieros Lo han escuchado En todos lados Primero que nada Tenga agua Comida Los medicamentos necesarios La dispensa Y otra cosa que Se está oyendo En algunas ciudades Esperemos no llegue A Las Vegas Pero igual Si hay una situación Donde nos tienen que tener Detenidos en casa Por una semana Dos semanas Tres semanas Tengan actividades Preparadas para su familia Para que no se aburran Y no se desesperen Durante este tiempo Igual Con sus bienes No descuide lo que tienen No descuide su carro Su casa Sabe que ahí van a seguir No descuide su celular Que es la manera Y el medio De poder tener La comunicación Que necesitamos Durante esta situación Done lo que no necesite Porque otra persona La pudiera usar Ahorita estamos viendo Que las tiendas Están arrasando Con todo Las personas Entonces No llega a eso Si no es necesario Pero igual Hay que protegernos Todos Y hay que cuidar De todos Si es Podemos ¿Verdad? Las finanzas Es lo importante Que venimos a hablar El día de hoy Ok ¿Cómo usted va a estar Ahorrando dinero? ¿Cómo pudiera usted Ahorrar dinero? Bueno Y bueno Esto es todo Lo que han visto En las noticias La verdad Que no queremos aburrirlo Con muchas De estas cosas Vamos a hablar De cómo usted Pudiera ahorrarse dinero ¿Qué cosa es un refinanciamiento? ¿Es buen momento Para refinanciar? También vamos a hablar De esto Del Del interés Que se está hablando Del 0% Yo creo que esto Lo podemos dar De hecho Si hemos hablado Ya también En otro video De que Probablemente La empresa eléctrica No te vaya A hacer arreglo de pago Si no puedes pagar Correcto Incluso han estado diciendo Que no le van a pagar No le van a cortar la luz A nadie Claro que sí Si uno deja de pagarlo Van a haber repercusiones después Le va a afectar su crédito Van a haber otras cosas Entonces no crean Que Ah bueno Ya nos dieron luz gratis No, no, no Simplemente no le van a cortar A nadie en la luz No le van a cortar Los servicios necesarios Porque quieren que todos Estemos bien Estemos seguros Y que más que nada Podamos estar dentro De nuestras casas En una situación Donde no podamos estar fuera En el público Entonces bueno Entonces bueno Ahorren Traten, traten de no gastar mucho Y prepárense para lo que viene Vamos a la próxima slide Vamos a ver Vamos a ver Su casa Y simplemente usted mismo Y simplemente usted mismo Y simplemente usted mismo Viendo este video Lo sabe Que hay personas Que estuvieron en su casa Años antes de que hubo algún problema Usted sabe que si está rentando No tiene la misma protección Una de las cosas que quiero hablar Diana Es que Y tú nos puedes quizás Hablar más sobre esto Porque estuviste en ese tiempo Hubo arreglos del gobierno Que cuando es una cosa de esto Que es una crisis mundial O a nivel de todo el país El gobierno tomó Algunos arreglos de pago Que hizo con personas Que dejaron de pagar su casa No sé si nos puede Las modificaciones Las modificaciones que se hicieron ¿Cuáles fueron las modificaciones Aquellas que se hizo Cuando cayó el mercado? Y ¿Puede hablarnos De alguna de estas por favor? Claro que sí Mire, primero que nada Uno lo que debe de saber Es que muchas veces Algunos se preocupan Porque dicen No, mira Cada rato están vendiendo Mi préstamo Ahora es una persona nueva Y realmente Está más protegido De esa manera A que ver el mismo nombre Del banco grande Cada mes Muchas veces Ese banco grande No es el dueño De su préstamo Solamente es El que tiene El derecho A los servicios De mandarle El estado de cuenta Cada mes De recibir su pago Y de ellos mandárselo A realmente Quien es el dueño De la casa ¿Por qué pasa esto? Porque los bancos grandes Quieren ese nombre Quieren que usted Lo reconozca Como ese nombre Y lo digo Porque yo trabajé En un banco grande Que hacía eso Y a la hora De esta recesión Cuando las personas Les llamaban A estos bancos grandes Y no digo nombres Pero ya uno sabe Quienes son La mayoría Ahí tenemos Nuestras cuentas bancarias No, me imagino Que los bancos grandes Son Estamos hablando De West Fargo Banco America Inicialmente Yo antes pensaba Yo pensaba que era el 95% De los bancos que vendían Los préstamos Yo creo que es más Del 95% Que venden los préstamos Porque lo que hacen Entonces se quedan Con la etiqueta De que Bueno, esto se lo pago Directamente a Google Fargo Pero ellos Lo que hacen es la interface Porque yo tengo Otras casas Que son unos programadores Es decir Lo que hacen es el software Y ellos son los que reciben El dinero Como cuando usted va a la tienda Al Smith Y paga Y paga por el Smith Le paga a su casa O sea, más o menos Eso es lo que están haciendo Los bancos Los grandes bancos A veces dicen Bueno, mira Como branding Como para que se vea Mi nombre ahí Y la gente se piense Que West Fargo Es el que es El banco que está recibiendo Pero West Fargo Banco America Puede ser que sí Ellos mantengan Algunos de los préstamos ¿Verdad? Una parte muy mínima Ok Pero bueno Igual para recordarles Los que pasaron por este tiempo Este Lo que pasaba Es de que Y usted recuerde Por favor Si usted tenía en ese tiempo Un banco pequeño Si trabajaba con un banco desconocido Donde mandaba su mortgage Eran con más rapidez Que estaban atendiendo A esos problemas Y a esas ayudas Donde se hacían las modificaciones De una manera más rápida Cuando acudían A esos bancos grandes Había mucha frustración Y este banco Estaba tardando mucho tiempo Para hacer esa modificación Para llegar a un arreglo ¿Y por qué? Era porque igual Como intermediario No tenían ni el derecho Ni la información Para hacerlo Entonces usted como cliente Le estaba mandando La información al banco Y este banco Entonces estaba acudiendo Al inversionista Entonces lo que pasaba Es de que había mucha Ese intermediario Intermediario De comunicación Es lo que estaba causando Mucho burocracia Sí Pero entonces Si usted ahora Si tiene un banco pequeño Este Siéntase alegre De que tenga esa situación Porque con más rapidez Se puede hacer algo Si es que se ve En una crisis financiera Si es que se ve En esa situación De que va a necesitar ayuda Ok Pero entonces No me has dicho todavía ¿Cuáles fueron los arreglos Que se hicieron en ese momento? Bueno Primero tenemos que explicar Qué fue lo que pasó Para que lo entiendan Ahora Los arreglos que se hacen Son diferentes tipos de arreglo Igual Cada crisis La van a tratar De una manera diferente Pero entre los arreglos Era modificación de pago Donde extendían su deuda Si era un préstamo De 30 años Lo extendían a 40 años Para reducir su mensualidad De esa manera Otros arreglos Era de reducir Su tasa de interés Temporalmente En una modificación Si su interés original Era por ejemplo Al 6% Entonces se la daban Por 3 años Al 3% El siguiente año Al 4% El siguiente año Al 5% Hasta regresar Era la normalidad Del 6% Eventualmente Y el balance Se lo ponían Al final del préstamo Entonces no es De que le estaban Realmente dando El 3% Lo que estaban haciendo Es dándole Un descuento temporal Para que pudiera Para que no vendieran Su casa Correcto Para que pudiera Muchas de esas personas Muchas de esas personas Que hicieron arreglos ¿Fueron porque Dejaron de pagar Su casa en ese momento? Muchas fueron Porque dejaron De pagar su casa Otra simplemente Fue porque pudieron Demostrarle al banco Mire perdí mi trabajo No quiero perder la casa Y antes de que empezaran A dejar de hacer pagos Les hacían los arreglos Para que en ningún momento Dejaran de hacer pagos Y afectaran su crédito Entre otras cosas Que se hacían Algunos bancos Les perdonaron Cierto balance Del préstamo Entonces les reducían El principal Cierta cantidad Hasta en algunos casos Hasta 50 mil Cien mil dólares No en todos los casos Eran pocos Los que pasó eso Pero también llegó a pasar Que les reducían O les perdonaban Una parte del principal Ahora Diana Déjame hacerte una pregunta Porque hay personas Que me están Si me puedes poner a Diana Ahí a los dos Un momentito Quiero preguntarle Una cosa aquí a Diana A ver Porque muchas personas Me hablan Y bueno Yo tengo entendido Quiero que nos explique Como especialista Esto Esto del Morgan Shura O PMI Dice que Bueno Que cosa es Primera de eso Bueno El MI O Morgan Shura Es En caso de que Es como un fee Que usted tiene que pagar En caso de que No tenga usted El 20% Para comprar su casa Estamos hablando Por ejemplo Una casa de 200 mil Usted tendría que venir Con el 20% Es una seguranza No es un fee Es una seguranza Pero déjame terminarle aquí La idea Si usted no tiene El 20% Para pagar la casa De una casa de 200 mil Sería 20% Serían como 40 mil dólares Si usted no tiene Esos 40 mil dólares De down payment Para decir Ok Yo quiero esta casa Y este es el dinero Usted tiene que pagar Esa seguranza Que está diciendo Diana Que se llama Morgan Shura Si no la tiene El gobierno le dice Espérate Espérate Yo te voy a facilitar Yo voy a hablar con el banco Yo voy a ser un intermediario Yo te voy a cobrar a ti Como comprador Un fee Ok Y tú nada más Que vienes con el 3 O el 3.5% O un porcito Más pequeño No con el 20% Entonces Mientras que usted tenga Si un FHA Dura todo el tiempo Si es un convencional Se puede Eventualmente Si la casa sigue creciendo En equity Se puede caer Se puede tumbar eso Y ya no tienes que Hacer un refinanciamiento Ahora El punto Y a donde voy Dicen que Si tú dejas de pagar Vamos a decir que Con este problema De la recesión Y todo Tú dejas de pagar Teniendo un MI Un mortgage insurance Esto Ellos pueden arreglarte También por un año Eso Y ponerte ese dinero Arriba del préstamo ¿Tienes algún conocimiento De esto? No Ese no es el propósito Del mortgage insurance Pero No es el propósito Pero ¿Cubriría esto? No No cubriría No cubriría O tenía otra idea De que otra persona Me habían dicho que sí Entonces sería una cosa Muy buena Para averiguar Lo que es el mortgage insurance La aseguranza hipotecaria Está ahí Como la aseguranza del carro Está ahí En el evento De un desastre ¿Verdad? En el evento De que se pierda La propiedad No en el evento De que no puede Hacer sus pagos Si yo pierdo mi trabajo Y no puedo hacer mis casos Es el caso que estamos hablando No ¿No entra? No Solamente entra Cuando la casa se ha perdido Cuando ha sido un foreclosure O un short sale Bueno Y si yo no puedo pagar Si yo no puedo pagar mi casa Eso eventualmente Es lo que va a pasar ¿No? Es lo que va a pasar Sí Entonces Entonces no Pero igual La aseguranza hipotecaria No entra Hasta que no haya pasado eso No entra ¿Cómo entra? Vamos a decir Bueno Vamos a refrescar esto Disculpa Esto no lo teníamos planificado No Esto no estaba en el guión Pero Es una cosa Que ya me habían comentado Y quería un poco exponerlo Porque no sé mucho de esto Tampoco podemos Sería un buen tema Quizás para otro Para irnos un poco más preparados Para 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 otro tema So Si yo Pierdo mi trabajo Y no puedo pagar mi casa El banco a los tres meses Empieza un proceso ¿Ok? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes? No sé ¿Qué tiene que ver el mortgage insurance? ¿Cómo se podría ver esto? ¿Tienes una idea? ¿Cómo entra ahorita? No Ya No pude pagar mi casa Tres meses No tengo trabajo No puedo pagar mi casa ¿El mortgage insurance me puede ayudar a mantener mi casa Hasta que yo recupere mi trabajo? No Ok No tiene nada que ver Lo único que hace la seguridad hipotecaria Realmente la protección no es para uno Es como liability insurance No es para uno La protección es para el banco Entonces en el momento En el que ya se perdió la casa Ya se dio por hecho De que la casa fue perdida Fuera foreclosure o short sale Ese 20% de esa seguridad hipotecaria Se la pagan al banco No a uno No le ayudan a uno Ok Le ayuda al banco Ok De todas maneras Ahí me queda esa duda Ahí Lo dejo Vamos de todas maneras A investigar Porque tenía otra persona Que me había dicho eso Y bueno Y yo no te preparé para esto Quizás no viniste preparada Para Entonces No sé si Bueno pero ahí Si estaría bueno Como otra persona Que me dijo que sí Y ahora me dices que no Y bueno Vamos a ver Sería bueno para investigar Sería un buen punto Que lo vamos a traer quizás En el próximo programa Para ver si Esto Qué función realmente hace Ese mortgage insurance Si me puede cubrir o no En caso de un fallo Esto Eso es lo que Lo que vamos a ver Entonces Diana A lo que A lo otro Donde estamos Esto Que vamos a hacer Con un refinanciamiento Podemos hacer Un refinanciamiento En caso de que Eso Tenemos una pregunta Por ahí Nos está diciendo Es buen tiempo Para comprar En este momento Ah Ese tema Lo vamos a hablar Entonces Aguanten No se vaya a ningún lado Nos están preguntando Y van Que si es un buen Un tiempo Para comprar Entonces Ahí viene Parte de la presentación Pero yo creo que Podemos seguir Con la parte De la presentación Y donde nos habíamos quedado Con todo esto Bueno hablamos De la diferencia De la protección Entre un desalojo De un inquilino Y uno de una De un dueño de casa Porque igual Como hablamos Hay más protección Cuando es dueño De casa A que cuando es Un inquilino Porque el inquilino El dueño Lo va a querer sacar De ahí Porque él también Tiene un mortgage Que pagar Lo más seguro Entonces lo que quiere Es que entre La siguiente persona Que si va a hacer Su mensualidad Donde en la casa Uno tiene más derechos Ahí fue donde quedamos Ok Bueno Entonces Vamos a ver Si uno es dueño De casa Si ya es dueño De casa Su casa igual Hablamos de que Es su protección Más grande Entonces Queremos ver Hay diferencia Entre un refinanciamiento Para sacarle dinero Y tener esa protección O una venta Para sacarle el dinero De esa manera Entonces queremos Hablar sobre estos dos temas Este El día de hoy Para explicarle De qué manera Cuál es la manera Más efectiva De sacar el dinero A la casa Que tiene en este momento Durante esta recesión Y si es el momento Para hacerlo Ahorita sabemos Que los intereses Y los intereses Están bajos Y han estado bajos Ya por tiempo Este Cuando Vemos que están en los 4 Incluso cuando llega al 5 Es un interés bajo Porque el promedio Desde los 80 Ahorita Estamos hablando De los últimos 30 años 35 años El promedio de interés Ha sido el 12% Y eso ha bajado Porque hace unos años atrás Era el 18% Era el promedio Ha estado bajando Bastante ¿Por qué? Porque los últimos años Ha estado tan bajo Desde el 2008 En adelante La tasa de interés Ha bajado Substancialmente Entonces Un 4 o 5% No es un mal interés No es un alto interés Sino simplemente Nos gusta ver Lo mejor posible Entonces nos quejamos Cuando vemos algo Que no tiene otra persona Si te he dicho Cuando yo compré Mi primer casa Mi primer tasa de interés Estaba al 9.75 Wow Y aquel Bueno no soy No y olvídate Que mi prestamista Y era bueno en ese momento No olvídate Mi prestamista En ese momento dijo Oh my gosh Dice Todo lo he visto En doble dígito Tú eres la primera Que veo al 9.75 Felicidades Tienes un interés Fenomenal Y yo lo acepté Mi siguiente tasa de interés Bueno no la siguiente Pero a unos años después Mi siguiente tasa de interés Fue como al 6.5 Y estaba yo Extática ¿Por qué? Porque el 6.5 Era mucho mejor Que el 9.75 Aunque en ese momento Era un interés Bueno Bueno Diana Ahora estamos en medio De una crisis Y eso es el próximo El slide que vas a poner ahora Estamos en una crisis Y bueno ¿Cómo están los intereses En este momento? Bueno los intereses Entonces ahorita todavía Se han mantenido en su normalidad Han estado entre los 3 y los 4 Dependiendo de lo que uno esté haciendo Dependiendo claro que de su crédito Porque en algunos casos Su crédito o el programa que estoy usando Llega hasta el 5% Pero eso es inclusive de cada individuo Entonces entre el 3 al 5% Es donde estamos viendo los intereses Durante esa crisis En este momento Yo diría que en estos momentos Bueno todos los días está cambiando Pero en las últimas dos semanas Sí, prácticamente En las últimas dos semanas No se pasa del 4 O sea depende también de su crédito Eso es otro factor Que el crédito No porque la gente dice No, ¿Cómo está el interés? Y la pregunta es ¿Cómo está su crédito? Y déjenme explicarle algo Porque hoy me llamó una cliente Por la mañana Que está al cerrar Y está diciendo Wow, mi interés Se roba al 3.6% Y esto Y sin embargo Otro interés Se roba al 3.25% Y otro se roba al 3.4% Y bueno Y esto es lo que está pasando En este momento Con los intereses Está la marqueta Usted sabe cuando hay un oleaje Que está así Hoy en un mismo día A veces pueden haber hasta Variación de un interés Y lo mismo puede ser 3.1% Puede ir a 3.7% Y eso es Con el programa de ayuda De los 20.000 Si usted no tiene buen crédito Y no tiene programa De los 20.000 Quizás Su interés tenga Un poquito más alto Entonces eso es lo que está pasando Y de qué depende eso Quizás a veces depende Del momento en que se cierre Y le hagan lock A su interés A veces te puede jugar A esperar un poquito más A ver si viene y mejora Pero puede subir Igualmente puede subir Entonces quién sabe Con la inestabilidad Que está pasando En estos momentos Hubo un día La semana pasada Donde el interés cambió En un solo día Cambió nueve veces Wow Nueve veces Y subió Y bajó De una manera drástica Durante esas nueve veces Entonces ahorita Si va a comprar casa Que ahorita Le vamos a hablar Un poquito más de eso Pero no se confíe Tanto con los intereses Confíese con la protección Que va a tener De ser el dueño de casa Exactamente Y eso es lo que le estaba diciendo Porque muchas personas Están tomando ventaja De la compra De este programa Que hay en Las Vegas Acá en Las Vegas Específicamente Las Vegas Porque me han llamado Personas de Utah De Florida De Texas Y no es en todos los estados Es específicamente Acá en Las Vegas Que está este programa ¿Tiene algún update De ese programa? ¿Cuántos millones? Los otros días Habían 6 millones Bueno La última vez que lo vi Hace dos días Ya llegamos a la mitad Del dinero El sábado Estaba en El sábado El viernes Creo que fue Habían hablado Como unos 6 millones Que quedaban Puede ser todavía Entonces Bueno ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que está pasando? Que lo mejor En este momento Que puede hacer usted Si está en la compra De una casa Es bloquearlo A lo que esté ¿Y qué le dije hoy A mi cliente Que me dijo Oye Se me cerró A mí en 3.6 Y oí que Otra persona Cerró al 3.5 Y por qué Yo no 3.5 Si yo tengo mejor crédito Que esa otra persona Bueno Por esto mismo Que le estoy diciendo De la fluctuación Que está pasando Mi mejor opción Yo le digo Mira A veces Uno está Protestando Por una cosa Y no sabe Que es bendecido Por otra Yo le dije Mira Mi casa Mis dos primeras casas Que compré acá En los Estados Unidos Todavía las mantengo Una la cerré Al 4.6 25 Y lo tengo Todavía en 4.6 25 Y la otra Tengo en 4.25 Y tú todavía Tienes 3.6 Wow Estoy quejándose Wow Entonces Bendecido Y lo que queremos Es más bien Y este es el consejo Que le damos En este momento Si usted tiene un interés Pero cierrelo ya ¿Por qué? Porque nos están llamando También otros clientes Que pum Ya no me llamaron Más para el trabajo Y en el medio De una transacción ¿Qué es lo que pasa? Si usted está En el medio De una transacción Y cuando el banco Va a verificar Si usted todavía Está trabajando Y le dicen Que usted no está trabajando Ahí se cayó todo Ahí se cayó Por eso lo mejor Que le podemos El mejor consejo Es como queda El interés Y más si está Por debajo de 4 Está en más de 100 años Buscando uno De los mejores intereses Y más cuando Diana Compró Que fue Su primera casa Estaba En los 9 En los 9% De interés Pero en los 80 Que fue cuando Yo más o menos Estaba naciendo Estaban En casi 20% De interés 18 20 Ahí tengo una gráfica Por ahí En un lugar Que estuve viendo Los intereses A nivel del año En los Estados Unidos Wow Grandísimo Entonces Comprar casa Durante crisis ¿Qué recomienda? Comprar casa Durante crisis Mire Una cosa que siempre Los inversionistas Financieros Perdón Los consejeros Financieros Lo que le van a decir Es que el momento De crisis Es el mejor momento Para las personas Que están preparadas Si tiene trabajo Estable Si tiene buen crédito Si tiene un enganche Mínimo Y ni siquiera Necesita eso Porque hay tantos Buenos programas Es el mejor momento Para comprar ¿Por qué? Porque compran En un punto bajo Y sabemos que saliendo De esta situación Todo va a subir Esto es igual Como le explicamos Y la coincidencia Hace un par de semanas Estuvimos hablando De lo que es el mercado Y cómo sube Y cómo fluye Cómo sube Cómo baja Lo que es un bull market Y lo que es un bear market Interesantemente A los pocos días Nos dijeron Y bueno Por motivo de eso Un bull market Es aquel Es un toro Que va Sube y sube Y sube ¿Verdad? Entonces Eso es una Eso es cuando El mercado está en su mayoría Un bear market Es cuando el interés Y el mercado Perdón Y todo lo que es De financiamiento Va bajando Entonces ahorita Estamos entrando A un bear market Lo que significa Que ahorita Está todo bajo Y tiene la oportunidad Ahorita De hacer Esa es la bolsa de valores La bolsa de valores Sí, sí, sí Pero igual Sabemos que todo lo que es Economía Sigue esa bolsa de valores Entonces Sabemos que No es que siga Pero todo el movimiento Más o menos Se va hacia el mismo nivel Baja la bolsa de valores Baja todo Nada más Tengo una Pregunta que dice Cuando uno clasifica Para los 20 mil Dólares ¿Qué tiempo tiene Para comprarte una casa? Mientras el dinero exista Es el tiempo que tiene Si uno califica Entonces igual Como explicó Juan Carlos Quedan como 6 millones De dólares en este momento Entonces mientras Haga el dinero Ese es el tiempo que tiene Ahora una cosa válida Para recargar acá Es que hay momentos Donde hay que hacerle Log Y puede reservar Ese dinero Ahora para reservarlo Lo puede reservar Pero tiene que cerrar La casa Entonces Pero ya tiene que tener Un contrato No puede reservar El dinero Sin tener un contrato Ya fijo de casa Ok Yo creo que vamos A ir rapidito Producción Se me pone la gráfica Porque si tenemos Que movernos un poco Porque ya tenemos El tiempo Y si puedes Seguir con la presentación Claro que si Para movernos Porque todavía no hemos llegado Al pollo Al arroz con pollo Que el pollo Al arroz con pollo Es Que opciones puede usted hacer Refinanciar Que están hablando Sobre los intereses Tan bajos Y hasta donde Y que realmente Tiene que ver esto Con bienes y raíces Y como le puse aquí Recuerden en el 2008 Quienes fueron los que beneficiaron Fueron aquellos Que estaban preparados ¿Verdad? Programa de Hope Y otros hay disponibles De ahorita Para que pueda ayudarle Con su enganche Con sus gastos de cierre No se guíe solamente Por el programa De 20 mil dólares Que hay otros programas Disponibles Está el programa De la culinaria Está el programa De Wish Está el programa De Home is Possible Hay otros medios Que tiene Entonces no se ferre Solamente a uno Vea que tenga Varias opciones Y ahorita que las hay Ahorita hay que aprovecharlas Pero de bueno Ante manos Este programa de Hope Bring You Home Es el mejor programa De todo el tiempo Así que si puede clasificar Y quiere clasificar Este es el momento Cuando se acabe Se acabó Si, si, si Entonces queremos hablar Sobre la diferencia De ahorita en este momento Una venta Y un refinanciamiento De casa Este Para tratar de sacarle dinero ¿Verdad? Porque ahorita vemos Hay diferentes cosas Que están pasando Y hay personas Que quieren vender su casa Para tener Para tener un flujo De dinero Entonces Juan Carlos Te voy a dejar Que tú des este ejemplo Este es sobre una Venta de casa So cuando usted va a vender Mucha gente a veces El balance no incluye intereses Entonces el interés Y el motivo que no lo incluye Es porque el interés Cambia diario Se le agrega diario A su balance Hasta el próximo pago Que haga Entonces cuando uno Vende la casa O cuando refinancea Incluso es lo mismo Pero cuando hace Hace estas cosas Y el banco Está calculando Lo que les debe Lo que les debe Va a ser ese balance Más el interés Acumulado Del último pago Que se hizo Al día En el que se tramita Este cambio Bueno anyway Producción que está Jugando con las cosas Producción por favor Gracias Entonces esto Anyway Cuando usted va a vender Una casa Vamos a decir Que usted está vendiendo Una casa Que vale En este momento 300 mil Usted le debe A la casa 250 mil Bueno Usted se podría estar Echando de su bolsillo Después de todos los pagos Y todas las cosas Que les he mencionado Usted se podría echar Unos 28 mil 800 Casi casi 29 o 30 mil dólares Depende de muchos factores De cuánto tiene que pagar La realtor De cuánto estén Los intereses Como decía Diana A la hora de pagar Su fee Del broker fee Y bueno Y title fee Y todo lo demás Eso es lo que se le llama Costo de cierre A la hora de vender Una casa Que son diferentes A los costos de cierre Que el comprador Va a tener Entonces Si usted va a ponerle Costo de cierre Le va a pagar Por costo de cierre Al vendedor Al comprador Al comprador Disculpe Entonces es completamente diferente Entonces Ahí estamos hablando De que si usted vende Su casa en estos momentos Se pudiera estar echando Alquito en el bolsillo Solo 30 mil Y La pregunta ¿Es un buen momento Para vender? La respuesta es Sí Si usted está pensando En algún momento Vender Y usted Y esto es para la persona Que está pensando En vender Y ver ¿Qué pasa? Aguantar el dinero En la mano A veces Es mejor Pero Si usted está Comprando En estos momentos ¿Vendiendo para comprar? Bueno, no, no Estoy hablando De que si usted va a comprar Y dice Bueno Un buen momento Para vender Quizás no sea Un buen momento Para comprar Depende ¿Depende qué? Depende Si usted está pagando renta En estos momentos La respuesta es Sí No bote No bote Más dinero en renta Y más si puede aprovecharse De estos programas Que he tenido clientes Que con 300 dólares O menos Ha podido comprar su casa Hay otros que Menos de mil dólares O por ahí A ver Si viene una recesión Que usted tiene que perder Anyway Tiene que pagar renta ¿Verdad? Eso mejor Se lo paga usted mismo Que no tiene nada que perder El key está Que su pago Va a ser fijo Por Por 30 años Eso Su principal interés Es fijo Por 30 años Si usted hace un préstamo Convencional Un préstamo FHA ¿Verdad? So Entonces Anyway Tiene que pagar Si usted deja de pagar la renta Pues lo sacan Y usted en su casa La puede seguir pagando Y se va planificando Y ya hemos hablado De qué pasa Si perdería su casa Entonces Es el caso de Si hace una venta Puede usar también Este dinero Para ponérselo A otra casa Usted puede Tener ese dinero Para cualquier cosa Que pase Bueno Se puede hacer Muchísimas cosas Con ese dinerito Y bueno Pero queríamos ver Una venta Versa A un refinanciamiento Vamos a ver ahora Qué pudiera ser Un refinanciamiento Y si Qué puedo hacer Si yo Cojo ese dinero Y se lo pongo arriba A comprar una nueva casa Claro que sí Bueno Aquí nos va a quitar Producción de la pantalla Por un momento Y lo que hice aquí Es un balance La mayoría de las personas Que refinancian Es porque ya han tenido La casa por varios años Y ha subido bastante De valor La propiedad Entonces este es un balance De préstamo En 200 mil Con un valor De propiedad De 300 mil Y lo que pusimos aquí Fueron dos ejemplos Uno sin sacarle Dinero a la casa Y uno sacándole El máximo Que pudiera hacerle La casa Cuando no le saca dinero Simplemente lo que está haciendo Y como dije Un balance de 200 mil Los gastos de cierre Saldrían aproximadamente 3 mil 500 dólares Es un estimado Cada caso Es un poquito diferente Igual como dijimos Depende de lo que le deba Al banco actual Depende de este Del tipo de financiamiento Que esté haciendo Entonces siempre vamos a ver Que la tasa de interés Es más baja Cuando no le saca dinero A cuando sí le saca dinero A una propiedad Y la mensualidad Este En 200 Igual Valor de 300 mil Préstamo de 200 mil Vamos a ver Que la mensualidad Sale como en 1124 Al 3.875 ¿Qué es esto? La mayoría de las personas Comprando en 200 mil dólares Que tienen un préstamo De 200 mil Están pagando Arriba de 1.200 dólares Entonces ya es un ahorro De más de 100 El único costo personal Que tiene que Que tener Durante un refinanciamiento De propiedad Sería el gasto De la evaluación Que pudiera ser Que le va a costar Aproximadamente 475 dólares Y bueno Como vemos al final Si le tratamos de sacar Bueno Si no estamos sacando dinero Cero en mano Pero ya bajamos el pago Del otro lado De la moneda Está si sacamos El dinero máximo Ahora Cuando se hace un refinanciamiento Lo máximo Que se pueda Se puede financiar Es el 80% Del valor de la casa Entonces en 300 mil El máximo sería 240 mil Es el 80% De 300 mil Es lo que se pudiera Hacer máximo Y al final Entonces bueno De 200 mil A 240 Son 40 mil dólares Pero menos el gasto De cierre Que hablamos Que se incluyó Lo que va a uno sacar De dinero en mano Serían 36 mil 500 dólares Y todavía tiene la casa Claro que el pago Sube un poquito En este caso Sube a 1,330 Bajo este ejemplo Pero ya tiene 36 mil dólares En su mano En su bolsita Para poder O proteger a su familia Bueno claro Para proteger a su familia O para poder invertir En otro medio Ahora una cosa Que quiero destacar En este ejemplo Que estamos poniendo acá Déjame ponerle A ver si puedo ponerle El puntero Y A ver A ver No lo veo Aquí está Aquí veo Tengo el láser So Si producción Gracias Aquí tengo Este interés Que es el que están poniendo Sin sacarle dinero Y este Versa el interés Que estás sacándole dinero Como ya había dicho Diana El interés Es mucho Un poco más alto Cuando usted Le está sacando De dinero a la casa Y está refinanciando Porque Usted puede Para refinanciar Puede tener Varios casos Uno puede ser Para bajarle el pago A la casa So Y todo depende Del interés Todo depende De su crédito Bueno Más bien El interés Depende de su crédito Este ejemplo Que nosotros pusimos Si ahora No es el que está En el mercado Pusimos uno Un poco más alto Para que Después no diga Bueno Me dijeron 3.1 Y me dieron El 3.8 Esto es Una Está bastante Por ahí Si usted tuviera Un interés Un crédito No tan bueno O por ahí O mediano Entonces Quizás usted pudiera En la realidad Pudiera buscarse Un mejor interés En estos momentos Si tiene buen crédito Ok Entonces El pago Depende de varias cosas Primero del interés So Si usted Saca dinero Su pago mensual Va a ser más alto So Todo Todo depende Para que realmente Usted quiere refinanciar Una casa Es para sacarle dinero Su interés O su pago Va a ser más alto Usted quiere Para bajar Su pago mensual Bueno Esto depende De varias cosas Primero Primero Hay que ver En cuanto estaba El interés En el momento Que usted compró Si su interés Estaba más bajo Que en este momento Quizás No sea un buen motivo Para refinanciar Ahora Si su Quizás usted tenía Un EMI Un Morgan Shurer Ya usted tiene El 20% Entonces Quizás sea un buen momento Para refinanciar Ok Son varias variables Lo que usted tiene Y también depende De cuánto usted le debe A la casa Cuánto tiempo ha pasado Desde que usted compró La casa Cuál fue el interés Cuando usted compró La casa En cuánto está el interés En este momento Esas son las cosas Que usted tiene Que tener en cuenta Si usted hace Un refinanciamiento Yo tengo muchos clientes Que me están llamando Y compraron el año pasado Con todo esto De que el interés Ahora Está bajando Me está diciendo Oye Es un buen momento Para refinanciarlo La mejor manera De saber Es poniendo los números Ok Poniendo los números En la mesa Y ver Si realmente Te baja el pago Eso es lo que tú Quieres hacer De hecho Si hay equity En la casa Si Si ha aumentado El valor De tu casa Desde el año pasado Acá Y más Si usted le ha hecho Algunas remodelaciones Y demás Pero Le va a bajar El pago mensual Bueno Eso depende De que interés Usted tomó Para personas Que estaban comprando En el 2018 2019 Los interés Estaban mucho más altos Que en este momento So Probablemente Si vaya a bajar Pero Si no puede quitar El mortgage insurance Porque te cuesta refinanciar Me está hablando Depende Puede costar Desde 2000 dólares Hasta 4000 dólares Depende del banco Y de muchos otros factores Depende si su interés Su crédito bajó Muchas veces las personas Le bajó el crédito Porque ahora se metió Después de comprar la casa Se compró un carro Y después esto Y se metió más deuda Entonces bueno Puede ser que eso sea Un problema Pero en definitiva Mi consejo es que Se siente con la prestamista Sin que le corra El crédito Usted puede decirle Mira Ahora mismo Credit Karma Dice esto Si fuera esto ¿Cómo me quedaría El escenario? Y después Si le cuadra los números Pum Entonces Hacer quizás Una evaluación Primero tiene que saber Cuánto ha subido su casa Porque como le digo A lo mejor no se puede quitar El mortgage insura Y no vale la pena refinanciar Son muchos factores Pero quien le puede decir mejor Es la prestamista Pero Dese cuenta Que son muchos factores Que hay que tener en cuenta A la hora de saber Si es bueno o no refinanciar Si seguimos entonces Si 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 Producciones Puedes regresar a la pantalla Ok gracias Bueno entonces Igual Vemos estas opciones Cuando uno es dueño ¿Verdad? Es dueño de casa actualmente Pero la pregunta es Vamos a decir Vente la casa Y vimos que En el ejemplo de la venta Que Este beneficio Casi 30 mil dólares Entonces Si hacemos igualmente Una Ahora Siguiendo Una compra de casa Con ese Con ese mismo beneficio Entonces usando 24 mil De los 28 29 mil Que recibió Al haberla vendido Comprando otra vez Una propiedad En 300 mil Entonces aquí En este caso Vemos un poquito Diferente Igual El interés Estamos sacando Un promedio Porque Como están subiendo Y bajando Y no hay realmente Una Una Este Está muy flexible Ahorita El interés Que está Sube y baja Sube y baja Todos los días Pusimos esta tasa De interés El pago mensual Total Saldría Aproximadamente Mil 500 Dando un down payment Un enganche De 15 mil Y con gastos De cierre De aproximadamente 9 mil Ahora claro Si el vendedor Le ayudara Con los gastos De cierre Igual lo se considere Si usted ayudó O no Porque a veces Eso va a tener que ver Pero Igualmente Si usted pagara Todos sus gastos De cierre En este caso Entonces usted Saldría de su bolsa 24 mil Para esta situación Para esta situación Una casa En 300 mil Donde su pago Posiblemente Sube a unos 300 300 dólares más Pero ya tendría Una casa Posiblemente Más grande De la que Compró y vendió En el momento ¿Qué te parece Si hacemos dos numeritos O seguimos hasta el final? Ya como queda poquito Yo creo que seguir al final Ya casi quedamos al final Lo último que queremos Hablar con usted Es sobre el gobierno Porque ahorita Se están escuchando Muchas cosas Y lo que queremos Preguntar es Bueno Hemos escuchado Este 0% de interés De que están hablando En las noticias Tiene que ver con las casas ¿Qué es este 0% de interés? ¿Tú sabes que es el 0%? Bueno yo no sé Cuando yo veo Yo veo en la publicidad De que hay un carro Con 0% de interés Bueno es que 0% de interés Entonces ahora Están diciendo Y hoy con las noticias Y que van a dar Están valorando Dar un 0% de interés La verdad que Lo primero que me viene a la cabeza Bueno es que Va a venir un 0% de interés En las casas Entonces ¿Qué realmente Diana Es esto que están hablando En las noticias De 0% de interés Y tú estás hablando En las noticias Están hablando De 0% de interés Y ahora aquí Estamos hablando De nosotros Que está en 3.6 3.8 Bueno entonces ¿Qué realmente Explícame aquí Adelante de todas estas personas Que nos están mirando ¿Qué es eso realmente De 0% de interés Y tendrá esto que ver Con las casas? Bueno sí y no Este Lo que pasa es que Cuando hablan Cuando hablan del 0% Es lo que llaman en inglés Un benchmark El benchmark Es la tabla baja De donde los bancos Se guían Para poder ofrecerles Intereses O poder ofrecerles Productos A sus clientes Entonces ese benchmark Esa tabla baja Esa tabla de empiezo Es la que el gobierno Le está dando A estas compañías A las financieras A los bancos El 0% Les está prestando A los bancos Dinero al 0% Para que los bancos Puedan ofrecerles servicios Y no La economía Se caiga completamente Que no tengamos Esa depresión Que vimos Esa recesión Que vimos Depresión Más bien Que vimos en el 2008 Entonces le están Prestando dinero A los bancos Para que los bancos Tengan la oportunidad De prestarle dinero A las comunidades No tiene que ver Precisamente con las casas No tiene que ver Con los intereses De las casas Tiene que ver Con los bancos Ok, Diana Ahora me confundes Un poquito Porque a ver Tiene Déjame buscarle Un sentido lógico A esto Me está diciendo Que el 0% Es el que le van A dar a los bancos Y los bancos Porque me imagino Que los bancos Tienen un negocio Los inversionistas Grandes Le dan Le venden el dinero A los bancos Y los bancos Hacen un margen De por ciento Si yo El FED Es quien regula Esto del interés Si me lo da El FED Al 3% Yo lo pongo En 3.6 Y eso es como Hace el dinero Los bancos Me imagino Entonces Tú estás diciendo Que el FED Está poniendo Al 0% Esto Y ellos Lo están vendiendo Al 3.6 No sé Ese dinero Que estamos hablando Sí Es ese dinero Pero igual No solamente aplica A las casas Sino está exclusivamente Aplicando a las casas Está aplicando A los diferentes Servicios Donde Donde los bancos O los servicios Le piden dinero Al gobierno Para poder fluir Sus negocios Entonces ¿Por qué no baja más Entonces El interés Ahora? Si antes estaba Todavía los intereses No nos han dicho Que va a bajar No, bueno Eso no te lo puedo responder Porque yo no trabajo ahí Ya Entonces Bueno No, pero la realidad Es que no No se está viendo Ese bajo de interés Y eso Esa noticia Es apenas Que está pasando Todavía no se ha dado Ese dinero Entonces ¿Puede bajar más Sus intereses? Pueden bajar Puede que no ¿Verdad? Pero igual Es noticia Que se está dando No es situación Que ya se ha dado Por completo No es de que Todos los bancos Ya beneficiaron de ello No es de que Todos los servicios Están recibiendo Este beneficio Entonces Te mandé una noticia Hace unos días Diciendo Y bueno Tenemos que hablar de esto Y es la próxima slide Que viene Y la verdad Que es un poco Un lenguaje Si me puedes cambiar Por favor Mortgage-backed security Igual a bienes Es lo que quiere decir Como bienes Respaldados de hipoteca Y también está hablando De esto De que iban a bajar Los intereses ¿Qué cosa es esto De mortgage-backed security Y que estaba diciendo Que el gobierno Iba a comprar Unos cuantos millones 700 millones 700 billones De dólares Ok Wow ¿Y qué significa eso? Ok Bueno Primero que nada Lo que es un mortgage-backed security Es el fondo Bueno ¿Cómo le diré? Es la cajita mágica Donde los inversionistas Compran Los préstamos Que uno tiene en el banco O sea Tú tienes dos préstamos Yo tengo un préstamo de casa Este Y lo que pasa Es que todos estos Caen dentro del gobierno federal Hay una sección Donde Se está Los inversionistas De ahí Es donde están Invirtiendo Y sacándole dinero Sacándole fluyo A lo que es Lo que es Las hipotecas Lo que es la compra de casa Estos son los inversionistas Más fuertes De real estate ¿Verdad? Fannie Mae Freddie Mac Son parte de ellos ¿Verdad? Pero entonces ¿Qué pasa Que los inversionistas Cuando empiezan a ver La economía Decaerse También Dejan de Comprarlos ¿Por qué? Porque tampoco a ellos Les conviene Entonces ¿Qué pasa? Que por eso es que Suben los intereses Así que lo que hizo el gobierno El gobierno Dice Bueno Para que no suban los intereses Nosotros vamos a comprar Esas acciones De hipotecas Para mantener Los intereses bajos Igual lo hicieron En el 2008 Si usted recuerda En el 2008 Antes de la recesión Los intereses Habían llegado Como a un 6 y medio por ciento Cuando llegó La recesión La depresión Perdón Y este De repente ¿Qué pasó? Que todos los intereses Empezaron a bajar Y los intereses Llegaron A un 2 2 y medio por ciento 3 por ciento Se veían en ese En esos rangos Los precios No era porque Estaban en eso Era porque El gobierno Compró estas acciones Para crear Actividad En la comunidad Y que las personas Pudieran seguir comprando A un nivel razonable Donde los intereses Estaban razonables Dese en cuenta Que Esto de De Donde se ponen Los intereses No es el gobierno Que maneja esto Son inversionistas Son millonarios Que no saben Donde poner el dinero Y ponen Y bueno Y se dedican a este negocio De bienes y raíces Porque es otro mundo Que nosotros Todavía Es que el dinero Lo que usted oye Que el dinero Trabaja para ellos Así Entonces Simplemente Si hay incertidumbre A nivel mundial Y a nivel de Estados Unidos Ellos dicen Bueno ¿Sabes qué? Yo voy a guardar Mi dinerito al lado de acá Porque ahorita Todo el mundo empieza A No me paga las casas No esto Y bueno Puede haber una crisis Ellos aguantan su dinero Ok Y como dice Diana Para incentivar eso Que eso fue No sé si han visto La película Que más se queda Creo que es Too big to fail Que refleja Cuando el gobierno Le da dinero A cada uno de los bancos No sé si han visto Esa película Para que Los bancos Empiecen A prestar dinero A pagos intereses Y eso son Soluciones Que encuentran los gobiernos Para respaldar Y sustentar un poco La economía En tiempos de crisis Entonces Eso es lo que está pasando Y por eso es que Bueno Supuestamente se parece Que los intereses Van a bajar mucho No es que Simplemente Están tratando De que los inversionistas Esos millonarios Que es los que se dedican A esto No hagan backup Y no se forme Una crisis total Correcto Entonces bueno Ahora si Llegamos casi al final Si tiene alguna Otra duda Bueno La pregunta del millón ¿Es buen tiempo de comprar? Esto es lo que Yo les propongo Si usted le está Constando Y le tiene que costar Mucho dinero En este momento Comprar una casa Quizás No sea el mejor Momento para comprar Pero Si usted está Utilizando uno De estos programas De ayuda Que no va a poner Casi nada De su bolsillo No tiene nada Que perder Y esas son las conclusiones Que usted debería sacar ¿Qué tiene usted Que perder? Anyway Usted tiene que pagar renta Mejor pagar casa Mejor pagar su casa Y si no le cuesta nada Y puede utilizar Este programa Está muy bien Es un buen tiempo Para vender El mejor momento Si usted tiene propiedades De inversión Y está esperando Porque siempre Hay oportunidades Si llegara Esa recesión De que están hablando Entonces es bueno Tener ese dinero A la mano Para esperar ahí A ver a cómo Qué precio Pudieran tomar Ahora No creo Honestamente Que vaya a ser Un bajón Como hubo en el 2008 Para nada Ya de hecho Fue el bajón más grande En la historia Y estamos muy cerquita De ahí No ocurre eso Así como pasó Y es un diferente Tipo de crisis Esta se considera Una crisis temporal Médica No financiera Donde ya se están tomando Los medios A nivel mundial Para poder corregir Ya se están encontrando Soluciones Ya se están encontrando Cura 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 Sí bueno Se está A la solución Para la solución Sí Entonces Esto va a ser una situación Diferente Pero aún así Claro que tenemos Que tomar precauciones Y aún así Tenemos que ver Por nuestro futuro financiero Más que nada Porque eso es lo que fluye Nuestro día a día ¿Verdad? Pero de todos modos Cualquier pregunta que tengan Aquí estamos Aquí está mi número El teléfono Está de Juan Carlos Estamos aquí para ayudarle Y la información Es completamente gratis Eso es lo mejor Que tienen ustedes Y aquí estamos Somos latinos Al igual que ustedes Hablamos en español En su idioma Y le vamos a ayudar A el mejor consejo Para usted Cada caso es diferente Por eso es que no podemos Generalizar Porque mucha gente Muchas veces la gente quiere No porque mi amiga No porque el que Trabaja conmigo No porque mi esposo Hace cinco años Compró Todos los momentos Son diferentes Todos los casos Son diferentes Entonces por supuesto Llámenos Porque nosotros podemos Ayudar completamente de gratis Entonces si ahora Si vamos a Lo que es la rifa Y que cosa es esto De rifa Bueno si ahora usted Marca el número Que va a salir En pantallas Y aquí ya está saliendo El teléfono Que dice llame ya Entonces va a haber Bueno Tenemos que decirle Que llamada tiene que ser Hola número Y ya Para hacer Vamos a poner Tres boletos El día de hoy Por la hora Vamos a hacer Solamente tres boletos Pero entre los tres Son tres números El tres Cinco Y seis Tres Cinco Y seis Arriba Tres Cinco Y seis Llama ya Tres Cinco Y seis Ahí Ahí Bueno Reproducción Puso Un teléfono De timbre Pero no Todavía No nos ha llamado Nadie Esto Me imagino que es por Hay siempre un retraso De internet Y demás Tres Cinco Y seis La llamada Tres Número tres La llamada Número cinco Y la número seis Va a ser la posible ganadora Está llamando para un boleto Hacia la rifa del fin de mes Para una noche gratis En un hotel Los siguientes hoteles son Caesars Palace Planet Hollywood Flamingo Rio Y Link Entonces si quiere la oportunidad De ganarse una noche gratis En uno de estos hoteles Tiene que llamar 702-888-0824 Es el número que tenemos en pantalla No tiene nada que perder Marque su número Ese parece el número en México Bueno no sé si otros países Tengan ese mismo ring Pero Si Entonces bueno No tiene nada que perder Y ahora se puede estar ganando Esa reservación El día que usted quiera Usted solamente tiene que ganársela Y Diana le puede decir Que día Y acordar con usted Para quizás el día de su cumpleaños O quizás para Aniversario Para cumpleaños Para Y los hoteles son El Rio El Caesar Palace Y tenemos la primera llamada Flamingo Rio Y Link A ver quién es Ok Aquí tenemos la primera llamada Vamos a ver Si buenas tardes Con quién hablo Hola Con Gisela Magallanes Hola Gisela Eres la llamada número uno Por favor sigue intentándolo Gracias Gracias Bueno aquí tenemos la segunda llamada Si buenas tardes Con quién hablo Hola Buenas tardes Con Gisela Con Gisela Con Gisela Con Gisela Hola Miladis Eres la llamada número dos Por favor sigue intentándolo Ah gracias Síguele 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 Bueno aquí tenemos las dos primeras llamadas La siguiente 3, 5 y 6 5 y 6 3, 5 y 6 Aquí viene la primera ganadora Sí buenas tardes Sí buenas tardes Con quien tengo placer Sí buenas tardes Con quien tengo placer Con Yunaisi Cordobis Yunaisi Sí ¿Y apellido? Cordobis Cordobis Felicidades Yunaisi Tiene la llamada número 3 Este es su número Ok Ya lo vi Bueno piensa con 3 puntos Ok Entonces mantente en línea Mándanos un mensajito por favor Con tu nombre Porque te vamos a pasar aquí Ya de ganadora de un boleto Para el último martes De este mes Puede ganarte una reservación Ok Gracias Ok Gracias Ok entonces vamos a ver La próxima llamada Es la número 4 Hola Buenas tardes Con quien tengo placer Hola con Heidi Hola Heidi Sigue tratando Que era las 5 y las 6 Que es la que va a venir ahora Era la llamada número 4 En este momento Bueno Entonces Vamos a ver Hola buenas tardes Con quien tengo placer Sí por acá Con Omar Bejarano Omar Bejarano Era la llamada número 5 Felicidades Entonces ¿Cómo? Gracias Gracias a ti Entonces Bueno Te pasamos Al buzón Ahora Ok Vamos con la próxima llamada Sí buenas tardes Con quien tengo placer Hola buenas tardes Con quien tengo placer Hola con Heidi otra vez Heidi Ya ganaste Ganaste Eres el número 5 No a ver 6 6 Felicidades Eres la tercera ganadora Del día de hoy Y ya tenemos 3 ganadores Tenemos 3 Bueno felicidades Y vamos a pasar ahora Al bombo Que Diana tiene 3 ganadoras El día de hoy Para el último martes De cada mes Ustedes pueden pasar Al sorteo final Donde se puede estar ganando Esta reservación Entonces Gracias Gracias Heidi Bueno entonces aquí Entra Junice Entra Omar Berjarano Y entra Heidi De Magallanes Estamos con los ganadores De esta semana Entonces bueno Mándanos un mensaje Por favor Con su nombre De los que acaban de ganar El nombre Y el teléfono Pues para identificar Que usted todavía sigue Gente ganando Pero hoy Solamente 3 oportunidades Porque bueno Hay que Hay mucha gente Que están comprando Con este programa De los 20 mil Y se está acabando El dinero Y tiene tiempo Eso es lo que me está preguntando Que si todavía tiene tiempo Para el programa De los 20 mil Que tú crees Si tiene tiempo Todavía Bueno si se apura Y llama A los números Que está viendo en pantalla Pues quizás Si tenga una chance Nos vemos Hasta el próximo programa Recuerda que Estamos acá Bueno Diana todos los martes A las 12 del día Tenemos otros programas Como este Los jueves a las 12 del día Y los sábados A las 3 de la tarde Eso ha sido Todo por hoy Muchísimas gracias Manténgase Con mucho cuidado No salga mucho a la calle Y bueno nada Esos son los consejos Por el día de hoy Nos vemos en el próximo programa Hasta luego